Es un mamá, 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 es un... Cicaro, ¿a dónde tú vas? Yo a ti tu no teño y yo dejo un cumpleaños y no voy aquí en chacleta y con lo que tengo por ahí que ya están viejos. La puta bien eso, nosotros nos vamos a resolver. Yo voy a llamar a menos menos para eso, apriéntame el teléfono, güey. Alô, marcado. Juanito, Juanito, ¿dónde tú estás? En Doña Ana. Mira, yo quiero comprar la proteína a la mujer mía que tenga un problema. Ella va por un cumpleaños y no sabemos qué vamos a hacer. ¿Dónde tú estás? Que yo voy a frenar allá. ¿Está bien? No te preocupes, que yo voy a resolver el problema ahora. Ya, ni no aparece un motorista. ¡Párate ahí! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! 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 Ya que tú te sientes sola ¡No quiero estar contigo! ¡No eres una diosa! Ya que tú te sientes sola ¡No quiero estar contigo! Ya que tú te sientes la tienda ¡Párate ahí! ¡Vamos! ¡Párate ahí! ¡Vamos! Llegamos a una tienda de Spall ¡Ah, una tienda dura! ¿Tú supiste? ¡Párate! ¡Qué bonito aquí! ¡Ah, pero aquí está todo lo que viene la mujer! ¡Oh, pero yo tenía un problema y ya se resolvió ahora mismo! ¡Porque Richard Spall ya tiene todo aquí! Ya, yo voy a salir de ese problema ¡Párate con él para que la cosa me salga bien! ¡El tremendo Spall! ¡Claro! ¡Vamos para el tremendo Spall! ¡Porque el tremendo Spall es que tiene todos los meneos aquí! ¡La buena se calaba! ¡Diablo! ¡Lo dijiste! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Déjame llamarla! ¡Aló! ¡Claro! ¡Ven para acá que ya encontré ya dónde vamos a comprarte los tenis ahí! ¡Ya tú sabes! ¡Bacanería! ¡Ven! ¡Que aquí hay muchos tenis bacanos! ¡Mira! ¡Te lo voy a poner ahí! ¡Te lo voy a mandar por WhatsApp todito! ¡Pá que lo veas! ¡Y después tú vienes para acá! ¡Te lo voy a poner! ¡Dime, pícaro! ¡Dime! ¡Oh! ¡Estamos aquí ya en la tienda! ¡Yo no te dije a ti! ¡Que tú lo compraste en el hotel! ¡Sí! ¡Ya yo te lo compré! ¡Ya míralo! ¡Lo voy a escoger que tú quieras! ¡Que ya yo hablé aquí! ¡Aquí está todo fácil! ¡Y barato! ¡¿Cuálquiera puedo coger? ¡¿Cuálquiera?! ¡¿Cuálquiera?! ¡Mira! ¡Este es el que me gusta! ¡Ah! ¡Pues ese me encanta! ¡Sí! ¡Míretelo! 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 ¡Míretelo esto sí! ¡Sí está loca! ¡Wow! ¡Mesa! ¡Mesa mi papá! ¡Au! ¡Qué hizo esta vela! ¡Au! ¡Mirrí este! ¡Eres un hijo! ¡Otro hijo! ¡No se lo dejó en la calle! ¡No se lo dejó! ¡Tranquilo! ¡Que esto se resuelve! ¡Mesa mi papá! ¡Hablamos ya pícaro! ¡Hablamos ya! ¡Hablamos ya pícaro! ¡Hablamos ya! ¡Está bien! ¡Qué hizo esta vela! ¡Ecosá papá! ¿Cómo va a ser tranquilo? ¡Espérate! ¿Tú has oído ese tema? ¡Sí! ¡Este tema es del bacanito! ¡Es duro! ¿Qué fue? ¡Va a coger mi tenia ahora! ¡Va a ir para el tenia! ¡Mira! ¡Oye! ¡Vamos a oír ese tema! ¡Aqueta que vaya! ¡No! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Ponga la boca